¡Eh, Ave María! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué espectáculo! Siempre que escucho la belleza de estas notas musicales, los impecables y portentosos acordes de esta melodía, siento un no sé qué no sé dónde, que lo estoy buscando y nada que lo encuentro. No puedo evitar que mi corazón se hinche de emoción y estalle de alegría. ¡Ah, es que me acuerdo de mi hermosa tierra! Que prefiero no decirles el nombre, por el contrario, quiero que todos ustedes aquí presentes, después de hacerles una breve descripción de las costumbres, la gastronomía y la diversidad de este pueblo bendecido por el Todopoderoso, sepan de qué estoy hablando. Es que mi tierra es el lugar donde siempre hay una puerta abierta, un plato en la mesa, una mano extendida y una sonrisa en el rostro. La tierra de la arepita con mantequillita, el chocolatico, la bandejita paisa, los frijolitos, el chorichito, la morcilla, el quesito antioqueño, el mondonguito. ¡Ay, qué raquera! ¿Sabes qué? Yo soy candente como la salsa y picante como el ají. ¿O qué me decís de una lulada, un pan de bono, unos buñuelos, un zancoche de gallina en leña, unos tamales, el famosísimo y conocidísimo champús, el mazato, arroz con leche, los aborrajados, o unas marranitas, la mazamorra, o unas hojaldras. ¡Ay, qué me decís del manjar blanco, eh! Con toda la alegría del Valle del Cauca. O si querés un patacón bayuno, me decís, ¿oís? ¡Hala, mi querido chinito! Bienvenidos a la capital de la República de Colombia. Santa Fe de Bogotá, distrito capital, a 2.600 metros más cerca de las estrellas, ala. Le ofrezco un ajíaco santafereño con alcaparras, crema de leche acompañado de un aguacatico, ala. O también le ofrecemos un almuerzo ejecutivo. Para su merced tenemos de principio acelga, lenteja o aboyama, sopa de mute o cuchuco, de tomar jugo de guayaba, lulo o limonada. Eso te ofrezco, mi chatico, ala. ¡Mi llave! O si quieres te hablo de lo sabroso que es comerse un plato de chinchurria con boya yuca, una tira de butifarra con limón y boya limpio, o un plato de chicharrón de baranova, o un plato de guino verde, agüepanela con limón, mango con sal y pimienta, un bocachico frito, un bote de queso, una cola román, un quibbe, tahini, tabule, suero, en fin. ¡Ay, cómo les quedó el ojo! O más bien, ¿cómo les quedó la boca después de tanta delicia? Echami, por lo menos se me despertó el apetito, se me despertó el hambre, loco. Bueno, valecitas y valecitos, toca decir así para que nadie se sienta denigrado. Echami, porque ahora como uno no puede decir algo, porque ya se está atentando contra las minorías y tal. Porque es que definitivamente las leyes en nuestro mundo son una cosa loca. Por ejemplo, meten a la cárcel a un pobre señor por robarse unos caldos de gallina en cubo, para hacerle una sopa a sus nietecitos que no tenían nada que comer y que se estaban muriendo de hambre. Y dejan libre a un tipo que le pegó a la mamá, solo porque la señora no le quiso dar dinero para el vicio. ¿O qué me dicen de ese poco de políticos corruptos que se roban la plata de la gente? Hombre, este mundo yo no lo puedo entenderlo acá. Pero bueno, 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 vamos a hablar de cosas más agradables en este momento. Mi nombre, para el que no me conozca, es Patricio Alfonso Rosales. Pero si preguntas en algún lado por Patricio o por Alfonso, nadie te va a dar razón de mí. Pero si tú le preguntas a alguien por el Fonchi, a papi. La gente de una sabe quién soy yo, porque para eso sí lo tenemos clara, para ponerle apodos a la gente, para hacer bullying, como le dicen hoy en día. La gente tiene una habilidad especial para cambiarle el nombre, a la otra gente. Tanto que se esfuerzan los padres pensando en qué nombre ponerle a los hijos, para que llegue otro y en un segundo le cambie el nombre para siempre. Es que yo te digo una vaina, mi llave. El país del que yo vengo, es una verdadera fábrica de apodos. ¿O quién no ha escuchado en la calle los siguientes remoquetes? Fritanga, la chiqui, la kiki, cuchillo, chorizo, el chirri, la perri, Tyson, garabito, siete vidas, el coqui, el alacrán, uribito, manimoto, el monomira, burrito, tutumo, piquiña, piraña, orejas, barbas, el bocas, año viejo, molleja, asadura, ratón, cerrucho, motosierra, alacrán, raguño, mono leche, memín, calimán, macaco, sangre negra y otros más. Si tú mides menos de 1 o 60, te dicen el pasmao, medio metro, tatú o el enano. Si pesas menos de 60 kilos, te dicen pitillo o mosquito, parapeto, el flaco, caña de azúcar. Si es lo contrario, o sea, si tienes unos kilitos de más, te dicen gordo, golegrasa, pan de 2000. A mi amiga Patricia, le dicen abeja maya, porque es chiquita, gordita y rayada. Tengo otra amiga que le dicen y que la alfombra, porque como se la pasa deprimida, todo el mundo la pisa. A Natalia le dicen álgebra, porque está llena de operaciones. A Katia le dicen bisagra, porque si no está en la ventana, está en la puerta. Oye, qué muchacha tan chismosa mi llave. A Margarita le dicen Bolivia, porque es alta y plana. Parece un mago. O sea, un prestidigitador. Nada por aquí, nada por allá. Es plana, es plana. A Mireia le dicen vaso de agua, porque no se le niega a nadie. En fin, nadie se salva de los apodos, mi llave. Bueno, bueno, gracias a Dios que a mí mis papás no se les dio por ponerme nombre de santo, un nombre de esos como, como Tarcicio, Pancracio, Anatanahel, Nabucodonosor, Absalón, Ambrosio, Acacio. Porque ahí sí la cosa hubiera estado difícil, mi llave. Yo no hubiera aguantado tanta presión social, loco. Y bueno, hablando de presión social, les aconsejo a todos ustedes que no se dejen llevar por sus amigos, o por la moda, o por lo que digan los demás. Hay que estar firmes y no dejarse influenciar por lo malo. No señor, si alguien influye en tu vida, ojalá sea para cosas positivas. Bueno, les voy a contar mi historia. Desde que nací en mi pueblo, Baranoa, departamento del Atlántico, Colombia, o como diría, The American People, Colombia, in the corner, South America. Mi vida siempre estuvo marcada por el vacile, por el ritmo, por la vaina vaina, el coge-coge, el huele-huele, el prende-prende, el jala-jala, la verdolaga, el ron blanco compuesto con un poco de hierbas ahí raras, el piscicorre, el rompeportón, la robada de gallina, las tardes de cometa, del robamango y ciruelas biches, de las peleas en la verbena, de los piques de champete en el pico, de las noches en el patio, escueto, sin luz y con la lea, de las atracadas, las vueltas, el compre-vende, el empeña aquí, la tumbada allá, de las correteadas, de los tombos, es decir, la policía, de las entradas y salidas a la cárcel, o sea, a la cárcel, en fin, no, 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 okey, un aplauso, mi llave, dan un aplauso ahí, oye, que hombre tan inteligente, hombre, yo soy una fuente de sabiduría, bueno, fuimos a vivir a un barrio, donde a la policía, le daba miedo entrar, donde la luz, no llegaba, por miedo a que la atracaran, este barrio, era más peligroso, que un alacrán con alas, Más peligroso que dejarle el celular desbloqueado a la mujer en la casa Más peligroso que una puntilla en un tobogán En ese barrio pasaba de todo Pero nadie decía nada Donde cada quien hacía lo que le daba la gana El barrio se llamaba El Manantial Donde los problemas se solucionaban a puñal Uy como, un barrio sin Dios y sin ley Yo crecí en un lugar Y con unos amigos Que mejor dicho, si te cuento Nos ponemos a llorar todos aquí Bueno, vale aclarar que mi primera vez Es decir, mi encuentro con el sórdido mundo de las drogas Fue algo fortuito Mejor dicho, eso fue una confabulación del universo para conmigo Y le voy a explicar brevemente como fue la vuelta Bueno, la vuelta fue así Yo me la pasaba con los compañeros de mi clase Que éramos todos de la misma edad Pero un día conocí a una hermosa niña Mucho más grande que yo Entonces para sorprenderla Y querer estar cerca a la mujer que me robaba el sueño Y me cortaba la respiración Decidí andar con ella y con sus amigos Que obviamente eran mucho mayores que yo Recuerdo que estaba un muchacho que le decían Y que el cuco, uy, ese mansi era largo Medía como tres metros y medio de alto Ese muchacho era más alto que una vara de bajar coco Salíamos todos los pelados de la escuela Y nos sentábamos en un lugar junto al parque de las dos mentiras Oígase bien El parque de las dos mentiras Se llamaba parque espejo de agua Pero ni era espejo ni tenía agua O sea, era el parque de las dos mentiras Pero en fin, así se llamaba Un día se me dio por desobedecer las palabras de mi madre Que siempre me decía Niño, apenas termines las clases te vine para casa Niño, no te vas a quedar por ahí dando vueltas en la calle Mira que la calle no deja nada bueno Niño, cuando la gente te quiera llevar por el camino del mal Tú le dices que no Cuando te ofrezcan droga Tú le dices que no Si te proponen hacer cosas malas Tú dices que no Si te invitan a robar Tú dices que no Y esta tarde Mis amigos prendieron un cigarrillo de marihuana Me ofrecieron Y yo dije que sí Ah, qué tonto, loco Qué tonto Fui en serio Eche, no se ríen, no se ríen Porque fue verdad Yo no le hice caso a mi madre Y ahí empezó el cuento, loco Así fue como di el paso El famoso paso Recuerdo que ese día pasaron cosas muy extrañas Sentí que no sentía nada Eso era como caminar con zapatos de algodón Sentía que caía un tronco de aguacero Y que yo no me mojaba Empecé a ver los colores de otros colores Sentía que los pajaritos me hablaban allá Que el sol era una bola de trapo Que las plantas bailaban cumbia Que el perro me hacía muecas Uy, tronco de viajes firmes Mi llave Vi que las gallinas del patio ponían huevos de oro Eso era una cosa loca Un viaje psicodélico Desde ese día cualquier monedita llegaba a mis manos Era para comprar droga Mientras el resto de mis amiguitos Iban a comprar un boli Un super coco Un arrancamuela Una galleta Lo que fuera Yo adjuntaba la plata Era para comprar mi vaina vaina Mi cosa a cosa Tú me entiendes, ¿sí o qué? Ahí empezó todo este viaje Una vida de subidas y de bajadas Un camino lleno de alegrías y tristezas Reí Pero también lloré No, joder, ya ve Lo peor fue que En medio de mi locura Hice llorar a mucha gente Entre esas personas A mi vieja A mi mamá Al ser que se supone que uno ama más En toda la bolita del mundo Esa señora lloraba mucho por mi culpa A cada rato llegaban diciéndole Oye, Elby Ahí está tu hijo dándose trompa con un par de manes O le decían Elby A tu hijo le acaban de meter una apuñalada Por andar donde no debía andar O le decían Elby Lo volvieron a coger preso porque lo encontraron mal parqueado Lo único que faltaba y era algo que ella me decía cada vez que yo llegaba vuelto una miseria a la casa Después de un poco de días de andar perdido Me acuerdo que mi vieja me dice Oye, pelado ¿A ti qué te pasa, ah? ¿Me vas a matar con tanto susto, ah? Lo único que estoy esperando es que un día de estos me vengan con la mala noticia y me digan Mire, Elby Deja recoger el cadáver de tu hijo que está por allá de muerto tirado como un perro Ah, loco, pobrecita mi vieja, mi llave ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que la vieja Elby se murió esperando que yo cambiara Con la esperanza que yo fuera un ser que aportara algo bueno a la sociedad Pero nada Mi vieja se murió y yo seguí en la misma vagabundina de siempre Las otras que sufrieron fueron mis tres esposas y los tres hijos que tuve La gente me preguntaba ¿Y qué niño? ¿Tres hijos? Yo le decía Sí, tres hijos Bueno, que yo sepa Y la verdad es que siempre fui un padre responsable Porque a cada niño le tenía su propia madre Eso sí Eso sí Pero bueno, el tiempo empezó a pasar Y pasaba el tiempo Y las cosas cada día se me complicaban más Y más Y más problemas Con los vecinos Con la policía Con los pagadiarios Con la madre de mis hijos Con mucha gente Entonces fue cuando decidí cambiar mi vida Y huir de todo ese despelote Fue cuando emigré a los United States of America Es decir, me vine para los Estados Unidos United States of America Listen, United States Ok Me acuerdo que llegué sin hablar una sola palabra de inglés Recuerdo que me fui a caminar por el Tantown de Miami Con una camisa como mantel de restaurante chino El pelo como concha de coco Y el bigote como las 9 y 15 La propia corronchera Y en medio del bullice urbano Pude divisar a alguien con un sombrero huelteado ¡Uy, sonado! Este debe ser de los míos Me le acerqué Con caminadito de beisbolista En Aguita Pará Como cuando da un palajón Así como decía el flecha Y le dije ¿Mi llave? ¿De dónde eres? Y me respondió Mucho gusto Mi nombre es Pacho Donado Odontólogo de profesión Y bacán fracasado Más barranquillero que el puente Pumarejo Y el estadio Metropolitano Yo dije ¡Epa! ¡Este es el man! El viejo Pacho Había nacido en un exclusivo sector de Barranquilla Es decir Era de la high class Pero siempre le gustó la coletera Por eso él decía Que era un bacán fracasado Ya que en la clase Su rancio abolengo No le permitía volverse así como yo Una persona de barrio Una persona común y corriente Este señor O sea Pacho Se convertiría en mi tutor Mi mentor Y fue el que me enseñó A espiquear en inglés Aún recuerdo de las primeras clases Y se las quiero compartir a ustedes Por si acaso hay alguien acá Que no habla inglés Yo con muchísimo gusto Les puedo dar unas clasecitas De iniciación en el idioma extranjero Más usado en el mundo Sea en el inglés Bueno, atento que empieza la clase Quiet, please Quiet Bueno, ventana se dice Window Repeat after me Window Muy bien Very good Ahora Si es una ventana grande Se dice Windanal Repitan, repitan Windanal Bueno, continuamos con la clase Mesa se dice Table Repeat, please Table Ahora Si le quitas una pata a la mesa Queda Inestable No, no, no Ahora sí En serio Puerta se dice Door Repeat Door El que vende la puerta Se llama Vendedor El que la compra Se llama Comprador Y el que la patea Cuando llega borracho Se llama Pateador No, no Pero en serio En serio Y bueno, bueno Ahora sí Hablan en serio Yo aquí en Miami Tal Vacilándola por aquí Por allá Conociendo gente De muchas partes Dominicano Cubano Haitiano Salvadoreño Hondureño Guatemala En fin De muchas nacionalidades Empecé a conocer Los movimientos Del bajo mundo Del underground Ya el poquito de plata Que había traído de Colombia Se me estaba acabando Y nada que conseguía trabajo Me acuerdo que mi mujer La de esa época Me llamaba y me decía ¿Y qué? Oye mijo Mándame plata Me decía que le mandara dinero Pero yo dinero ¿De dónde? Si no tenía Como a las dos semanas Me mandó un mensaje Al celular Que decía Así Con letras mayúsculas Giras O lo doy Uy Loco Esto me cayó Como un balde De agua fría Uy Que agua tan hilada Y yo preocupado No sabía qué hacer Eso era una pensadera Todos los días Hasta que un día No me aguanté más Y le respondí Con otro mensaje Que decía En letras mayúsculas Dalo Y gira Es chido Te voy a decir Amigo Que imagínate Cierto día Me dice El viejo Pacho El mentor mío Que me había conseguido Un trabajo Como portero En un bar Un bar Un bar ahí en Jallalía Me acuerdo En Jallalía La ciudad que progresa Y tal Bueno Esa misma noche Me fui a trabajar Me paro yo En la puerta Y me tocaba Poner cara de guardaespalma Así cara de bravo Así como matón De película De Rambo Me acuerdo Que había un artista Que esa noche Hacía un show De jonomímica Bueno Realmente Los gastos Y como necesitaba Mejores ingresos Empecé a negociar Con lo que sabemos Villave Sigo lo que tú y yo sabemos Mejor dicho Me convertí En un empresario De alto riesgo Es decir Un dealer Con expendedor de drogas Hombre Un man que Un man que vendía La vaina vaina Para que me entiendan Pero esa fue La peor decisión Que pude haber tomado ¿Sabe por qué? Porque yo había llegado De mi país Con la intención De cambiar de vida Pero no fue así Por el contrario Las cosas empeoraron Cuando uno está Lejos de Dios Todo lo que sucede Es para mal El vicio me consumió Las drogas El alcohol El cigarrillo Las apuestas Se convirtieron En una constante En mi vida Los problemas Se multiplicaron Esos me arrestaron En varias ocasiones Estuve dos veces A punto de morir Por andar peleando Ahí en la calle En serio En serio Mi vida Era un infierno Pero lamentablemente Yo no me daba cuenta Y cada día Que pasaba Escúchame bien Me sumergía más Y más En ese mundo En ese mundo De desolación Y muerte Finalmente Después de un tiempo Pasó lo que tenía Que pasar Me deportaron Y llegué a mi tierra En las peores Condiciones Sin plata La última esposa La última esposa que tenía Me había dejado Y mis hijos No me querían ver Ni en pintura Porque yo era un irresponsable Llegué enfermo Y llegué flaco Me acuerdo Me acuerdo que la gente Se burlaba Y me decían Y que Ey Tú eres un fracasado Loco Tú eres un bruto Eche ¿Cómo así? No sabes aprovechar Las oportunidades Que Dios te dio ¿Ah? Aguante Loco Yo no aguanté Toda esa Cantaleta De la gente Y me fui A vivir A Bogotá Conocí a Berta Con quien tuve Otro hijo Bueno Pasaron dos años más Por ahí dicen Que Dios no castiga Ni con palo Ni con rejo A veces las cosas malas No le pasan a uno Sino a la gente Que uno quiere Lo peor es que Esas cosas pasan Es por culpa De uno mismo Mi hijo se llamaba Migue El Migue Era mi hijo menor Peladito bacano Obediente Cariñoso Mejor dicho Ese peladito Me miraba a mí Y se me estremecía El Mundo Yo a todos mis hijos Los quiero por igual Pero es que Con ese peladito La cosa era diferente No, no, no Ese peladito No Ese peladito Me miraba Y yo Mejor dicho Veía el cielo abierto Loco Me acuerdo que Un día se enferma el niño Lo llevan al hospital Bueno yo pensé Que eso era algo normal Que eso no era nada grave Una gripita Alguna cosa así Pero nada La cosa estaba grave Y mientras tanto Yo seguía haciendo De las mías Más De lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Lo mismo de lo que Ya les he contado Una noche Me llama la mamá Del niño Y me dice Que Oye Mira que el niño Se puso muy mal Mira que el niño Necesita una medicina Muy costosa Y es urgente Que la consigas Uy yo Sin un peso Recuerdo Que llamé a mucha gente Para conseguir la plata Lo que fuera prestada Hasta que por fin El viejo Pacho Mi mentor Que estaba en Miami Me colaboró El Pacho Donado Desde Miami Me envió Para comprar Las medicinas Pero Hombre mi hermano Pudo más el vicio Que la razón Así como les estoy contando Yo cogí esa plata Y me fui de recocha Me fui de vagabundina Para el barrio Santa Fe En Bogotá Y me gasté El billete Con el poco De mujeres De allá Al día siguiente Al día siguiente Me llaman Y me dan La noticia Más triste Algo que cambiaría Mi vida Para siempre Me acuerdo que Del otro lado Del teléfono Había una voz Que no paraba De llorar Y me decía Que Que mi hijo menor Que mi mayor alegría Que ese bebé Que Que era la luz De mis ojos Ya no estaba En este mundo Mi pequeñito Se había muerto Se había ido Para el cielo Y todo por mi culpa Por andar metiendo vicio Por solo pensar en mí Por andar buscando en la calle El amor que tenía en mi casa Al lado de mi familia Ese día Ese día Ese día Que murió mi hijo Yo también moría con él Yo creo que ese fue El peor día De mi existencia Los días Después de la muerte De mi hijo Fueron una pesadilla Me convertí en un vagabundo Vivía en las calles Comía las sobras Que dejaban las personas En la basura Me miraba al espejo Y no me reconocía Mi apariencia Era un reflejo De lo que pasaba Dentro de mí Una mañana desperté Con el sonido De una música Eran unos jóvenes Que cantaban Una canción muy bonita Tu palabra Me hizo saber De las cosas Tan hermosas Que Yo me acuerdo Que Que esos muchachos Yo los había visto Antes por ahí Ellos llegaban al parque Donde yo dormía Cantaban Hablaban de Cristo Nos daban comida Lloraban por nosotros Pero la verdad Nunca les había querido Hacer caso Pero ese día Todo fue diferente Yo podía escuchar La voz de Dios Era la propia Voz de Dios Que hablaba A mi corazón Recordé Todo lo que había sido Mi vida Todo lo malo Que yo había hecho No podía parar De llorar ¿No me acuerdo? Y uno de los muchachos Se me acerca Y me dice Dios Te ha escogido A ti Para que testifiques De su amor De su inmenso poder Acéptalo Como tu Señor Y Salvador Él hará Todas Las cosas Nuevas Me acuerdo Que yo hice La oración De fe Y luego salí Corriendo Al lugar Donde tenía Una mochila Con mis cosas Entre ellas Entre esas cosas Estaba la causante De todos mis males Ahí estaba la droga La miré con rabia Y la tiré al suelo La pisoteé Y juré por Dios Juré por mi mamá Por mi bebé Con mi bebé Que ya no estaba conmigo Y por el resto De mis hijos Que jamás Volvería A consumir Prometí No volver a llevar La misma vida Ese día Entendí Que había desaprovechado Años y años Por estar en la droga Que le había hecho daño A los seres Que más amaba Ese año Lo recuerdo muy bien Y nunca lo voy a olvidar Se murió mi hijo Pero también Ese año Falleció el Fonchi Porque Dios a mí Me dio una nueva oportunidad De salvar a miles De jóvenes Diciéndole Que las drogas Que la violencia Que el rencor No son el mejor camino Y por eso Hoy estoy aquí Hablándoles a ustedes Por eso Hoy estoy aquí Hablándoles a los padres Y les digo Que no descuiden A sus hijos Que sean padres Ejemplares Que los eduquen Con amor Y que los lleven Por el camino Del bien Y a los hijos Les digo Que sean obedientes Que salgan Adelante Que se aparten De lo malo Y que luchen Por hacer de nuestro mundo Un mejor lugar Para vivir Eso Era lo que yo Quería decirle A todos ustedes Bueno Ahora si me disculpan Me voy Me voy Con mi mensaje A otra parte Necesito Que todo el mundo Conozca Del amor Del perdón Y de la vida Bacana Que tengo en Dios Y como dicen En la iglesia Ey Que Dios te bendiga Los hablamos Chao Ey moto 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 Ven para acá Lleganme ya A casa De la tía mía Lleganme ya Lleganme ya Lleganme ya La tía mía Lleganme ya D Nu Lleganme ya